Goza mi cumbia, goza mi cumbia, así se goza Cachete, con cachete Si baila cachete con cachete, pesito con pesito y abrigo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo sin ti ni motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo y si se siente de lo lindo, bailando y si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pesito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta gusta todo lo que digo Y que tal si juntamos todos los demás, y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, y yo con lo de yo, y yo con lo de yo Con ritmo nos movemos y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, y yo con lo de yo, y yo con lo de yo Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo Lo de yo con lo mío, con ritmo nos movemos Cuidado con la morena Si baila cacheta con cacheta, pechita con pechita y abrila con ombligo Así me anima a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Movin 16 a 7 de lo lindo, bailando 16 a 7 divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta volantar nos revimos Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo Lo de yo con lo de yo, lo de yo con lo de yo Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo Lo de yo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo Lo de yo con lo de yo, lo de yo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachetas con cachetas, cachetas con pechitas Y yo vivo con ombligos Así me animo a bailar contigo Pero contigo si tiene motivo Porque si contamos los cachetas, contamos los pechitos Si juntamos el ombligos Movil y si se sienten de lo lindo Bailando y si se sienten divertidos Bailamos cachetas con cachetas Juntamos pechitos con pechitos Movemos ombligos con ombligos Y si nos gusta junto a todos nos seguimos Y que también si juntamos todos los demás Y que también si juntamos todos los demás Aquello como aquello, todo ello con lo de yo Y yo con lo mío, con ritmo, nos movemos Y que también si juntamos todos los demás Y que también si juntamos todos los demás Aquello como aquello, todo ello con lo de yo Y yo con lo mío, con ritmo, nos movemos Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos ¡Bian sabroso! Si baila cachete con cachete, cachito con pechito y amigos como amigos Así me animo a bailar contigo, bailar contigo, siento un emotivo Por eso si cuéntame los cachetes, cuéntame los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si te gusta, juntamos todos los demás Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Sabroso Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y abrigo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si te animo a ti Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo y si se sienten los lindos, bailando y si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, juntamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y abrigo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si te animo a ti Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Bailando y si se siente de lo lindo, bailando y si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, juntamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Y que casi gustamos todos los demás, y que casi gustamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con Rimo nos movemos Y que te tributamos todos los demás, y que te tributamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos y nos movemos Gracias por ver el video